La pelea por el ratín Pelea por el ratín, Myrtha Legrand vs Andy Kuznetsov ¿Sábado trágico para Myrtha? Su programa fue superado por el programa de Andy Kuznetsov. En una nueva batalla nocturna por el ratín de la televisión argentina, el programa de Myrtha Legrand fue ampliamente superado por la propuesta de Andy Kuznetsov. La edición nocturna de este sábado de la noche de Myrtha, tuvo como invitados al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, los periodistas Baby Echecopar y María Julia Olivani completa la lista la actriz Caterine Fulop y Natalia Weber, esposa de Mauro Zárate. Por otro lado, la propuesta de Telefe con el programa PH Podemos Hablar fue más variada. Entre los invitados estaban, la sexóloga Alessandra Rampolla, el actor Gabriel Goiti, la modelo Luciana Salazar, la panelista Sol Pérez, el futbolista Nicolás Burdizo y el periodista Facundo Pastor. La pelea entre la diva y el ex CQC, esta vez tuvo como vencedor a PH, fue lo más visto en la televisión abierta con 90 puntos de ratín, seguido por la noche de Myrtha con 7. 6 puntos. La propuesta del 3 englobada en el tema de la inseguridad del país, fue claramente superada por la variedad, actualidad del canal rival en la pelea por el ratín. La diva argentina. La gente no llega a fin de mes. Estamos viviendo una realidad muy dolorosa, flor de la uve no se cayó nada. La actriz fue contundente y habló de todos los temas que le propusieron de forma muy directa. Florencia de la uve estuvo en el programa La Vuelta Completa, con Andrea Recupero y Martín Adaro y fue absolutamente sincera sobre todos los temas sobre los cuales fue consultada. En referencia al aborto, no tuvo problemas en ser, como siempre, directa, para mí estar en contra del aborto es estar a favor de la clandestinidad. El aborto existe, existió y existirá. Vidal no quiere ver una realidad social. No somos asesinas de bebés, que se apruebe la ley es que cada uno pueda actuar según sus convicciones. Sobre su pelea con Jorge Lanata, no creo que haya mediación. No tengo ningún tipo de miedo. No tengo ningún tipo de miedo. Él hizo uso de la violencia de género hacia mi persona. En referencia, sutil, a su discusión con Lizzie Tagliani, a medida que fui ganando respeto sentí que podía ser la mujer que yo quería ser. No necesitaba burlarme de mí para ser aceptada. Finalmente, sobre la situación que atraviesa Argentina, la gente no llega a fin de mes. Yo tengo trabajo y puedo alimentar a mis hijos. Estamos viviendo una realidad muy dolorosa. Mariana Fabiani faltó a su palabra y sus panelistas se lo recriminaron en vivo y en directo. Seguramente la conductora nunca imaginó que tendría que vivir una situación así en vivo y en directo. Mariana Fabiani es una de las mujeres más divertidas, simpáticas y picantes de la televisión actual y no tiene ningún problema en ser completamente sincera, hablando de toda clase de cuestiones. Mariana Fabiani. Lo que la distingue del resto de las divas de la televisión, es que nunca parece perder ni su espontaneidad ni su forma simple de actuar, sin darse aires de grandeza ni imponer una distancia entre ella y los demás. . Sin embargo, esta vez, faltó a su palabra lo que generó un enfrentamiento con sus panelistas. . La historia es simple, antes de comenzar Diario de Mariana, la joven comparte una foto en su cuenta de Instagram para mostrarle a sus seguidores qué lucos hará ese día. . Y el viernes decidió subir una imagen donde se la ve muy pero muy sensual luciendo un exquisito conjunto de ropa interior negra, lo que hizo que muchos tuvieran la ilusión de que conduciría todo el programa así. . . Obviamente, era toda una broma que Mariana, con su gran sentido del humor, le jugaba a sus panelistas y esto quedó demostrando al iniciarse el ciclo, entre las carcajadas de la conductora y el enojo de los periodistas, Diego Leoco incluido. . . Pero no promociones, Guido Kaxka sorprendió a todos con su fuerte respuesta a Rocío Marengo. . El conductor es un experto en manejarse frente a las cámaras pero en esta ocasión no pudo contener su temperamento y puso a todos muy incómodos. . . Trabajar en televisión no es fácil porque implica soportar una presión que pueda acabar con el ánimo más templado, sin embargo, para determinados conductores es una tarea relativamente fácil porque cuentan con décadas, literalmente, de experiencia ante las cámaras. . 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 ¡Suscríbete al canal!